Gracias amigos por continuar conectados a la señal del Venezolano TV a través de su canal 81 de Comcast, también a través de nuestras plataformas digitales y reiteramos a aquellos que nos están viendo por Instagram Live en la cuenta del Venezolano TV, saludos para todos ustedes, gracias por seguir allí. Estamos conversando con Susana González, Susana es la directora de campaña de Cintia Viteri, quien ocupó el tercer lugar muy aventajado el pasado domingo en el certamen electoral que se llevó a cabo en el Ecuador. Antes de irnos a la pausa, le preguntábamos qué tan determinante fue el comportamiento de los hombres de uniformes para que finalmente no secuestraran la voluntad de sus conciudadanos. Susana. Primero que nada, Carlos, vale la pena recordar algo. Al igual que en el proceso venezolano, las Fuerzas Armadas a lo largo de estos años han sido humilladas en sus derechos, han sido incautados, por decir así, sus fondos de reserva, y han pasado procesos donde se han defenestrado cúpulas que les hubiese tocado correspondido estar para dar paso a gente de confianza muy involucrada con el gobierno. En este proceso hay obviamente división. Recordemos que hubo un episodio nefasto para la democracia ecuatoriana, que fue el tema del 30S, que fue el inicio, el marco de rupturas entre las diferentes fuerzas con el gobierno, y a su vez significó el descabezamiento de gente de cúpula para dar paso a gente de muy abajo y subirlos. En todo esto ha venido degenerándose de alguna manera la relación, este de divida y impera, divide a la tropa de las jerarquías, terminó dando como respuesta que al final del día, cuando hay un huestigamiento, cuando hay violación de derechos, cuando se violentan los derechos adquiridos, y va mellando de alguna manera las libertades y el honor de las fuerzas armadas, sencillamente la reacción en estos días ha sido de lo que siempre han sido las fuerzas armadas, ser custodios, guardianes de la seguridad y la voluntad popular. Así que vemos una policía determinada, un ejército determinado, y es parte importante el fortalecimiento de la democracia. Carlos, tal vez nos acostumbramos a que tanto el presidente Chávez en su momento gobierna a través de a lo presidente, o el presidente de aquí gobierna a través de las sabatinas, y a través de las sabatinas sea como una especie de arma inquisidora, quien se mete conmigo piensa distinto, entonces a través de ahí dispongo que vaya la justicia contra ti, o el sistema de rentas, ¿verdad? Mecanismos inquisidores que al final del día terminan hostigando, más allá que puedan haber gente que dependa directamente del gobierno, económicamente hablando, te digo, porque como no se crean incentivos para emprendimientos y no más vale una población dependiente, termina siendo esclavos a los más pobres. En todo este rol histórico de esta ley, que por cierto en este momento, Carlos, para tu información hay una cadena donde ya el presidente del Consejo Nacional Electoral está ya por fin pronunciándose sobre la segunda vuelta en este país. Qué bueno, gran primicia que nos estás dando, Susana, te lo agradecemos mucho. En este momento nos informa Susana González que el presidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador está en cadena nacional en su país anunciando y oficializando la realización de una segunda vuelta. Esto será en el mes de abril, ¿no, Susana? Sí, el 2 de abril, el 2 de abril. Ahora, se me ocurre preguntarte, perdón, 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 te interrumpo, se me ocurre preguntarte, Susana, y en la pregunta no le involucro ni a Cintia Viteri ni a ti, porque por tu declaración de inmediato me doy cuenta que son demócratas, pero les pregunto con relación al resto de los participantes en la elección, ¿qué posibilidades existe de que el gobierno pueda buscar negociar con algunos factores para evitar que en la segunda vuelta den su apoyo al candidato Lazo? Cuando se está en un poder político siempre va a haber la oportunidad de que se negocien cosas. Yo creo que en estos momentos hay gente que está identificada que tiene un precio y hay gente como nosotros que hemos luchado que no tenemos precio, que tenemos valor, que tenemos decisión, valentía y determinación, que hemos luchado a lo largo de estos años sin miedo y que a su vez, pese a todo lo adverso que eran las condiciones para estas elecciones, nos bajamos y nos bajamos decididos, porque la democracia y la libertad no se las negocia, porque no hay progreso sin libertad, porque no podemos someternos y dejar condenadas a las futuras generaciones a regímenes totalitarios que terminan mermando el emprendimiento, la posibilidad de crecimiento de las familias más pobres. Hoy, Carlos, no es la disputa ni esta retórica anacrónica de entre ricos pobres versus poder económico, versus pobreza. Hoy realmente tenemos un gran llamado, por decirlo así, primero el Ecuador, segundo el Ecuador. Detrás del Ecuador vienen miles y millones de familias ecuatorianas que están esperando mejores días, mejores días para su familia. No puede ser que hoy vayas con una criatura, un anciano, a un hospital público y que te den una pastilla paracetamol. Antes te las daban llenas, después te las dieron cápsulas vacías. Eso es una burla, la dignidad, al humanismo, al derecho mínimo que tiene un ser humano, que es a la salud, acceso a la salud. Ahora se sana. Realmente eso lo hemos pasado y por eso defendemos tanto. Soy demócrata, abiertamente creo en la democracia y en la libertad. No hay progreso sin libertad, mi querido Carlos. Ahora, Susana, de cara a esta elección que será el día 2 de abril y como se ha venido desarrollando la campaña previa a las elecciones del pasado domingo, ¿cómo pudiéramos definir la posición o la posibilidad, mejor dicho, del uso de los medios de comunicación social? Sabemos que estos regímenes han terminado por secuestrar todos los medios de comunicación social y no permitir que haya igualdad de condiciones para la prodigación de su mensaje para la oferta electoral. Pues que tengas en un país más de 52 ministerios, más secretarías coordinadoras y que todas pauten promoción y que de manera descarada no se respete la veda electoral. ¿Cómo ves que hoy el gobierno es el más grande, concentrador y monopolizador de medios del país? Hoy, a través de una ley mordaza, al igual que en Venezuela, en Argentina y en otros países, da la casualidad que se regula el ciudadano incluso para que tenga información y sin embargo ellos comunican lo que quieren y le repiten las mentiras mil veces. Todo esto, Carlos, es un compromiso de parte de la gente que tenemos que estar involucrados en la defensa de volver a restituir el derecho de los ciudadanos a estar informados. Parte importante es la derogación de una ley como la ley mordaza. No hay mejor ley que la que no existe, por lo tanto esa ley realmente le ha hecho daño. Le ha hecho daño a la transparencia incluso de información pública, donde lo que hace es socavar la corrupción y castigar a los periodistas que investigan e informan. Todo eso es parte del sistema dañino y perverso. Un sistema castro-chavista, que fue primero castrista, luego chavista, y luego lamentablemente para mal de nuestras naciones y nuestra población, la patentaron muy bien. Vinieron con una retórica que enamoraba y que encantaba, pero que terminó mermando los derechos de la gente a protestar, a decidir, a emprender. Ahora, nos quedan dos minutos, nos dice producción, Susana, pero no quiero dejar de preguntarle. Ante el eventual triunfo de la oposición en el mes de abril, la inclusión, la injerencia de factores venezolanos en el Consejo Nacional Electoral, en el alto gobierno del Ecuador, ¿hay manera que pueda ser juzgado el actual gobierno por esa práctica? De hecho, las agrupaciones en estos momentos, todas las agrupaciones políticas, acompañado de la sociedad civil, que eso también te quería contar, que tuvimos una convocatoria ayer en la ciudad de Guayaquil, donde toda la sociedad civil, gremios, asociaciones, empresarios, industriales, obreros, comerciantes, transportistas, nos dimos cita en la ciudad de resistencia del Ecuador, que es la ciudad de Guayaquil, a través de un llamado del abogado Jaime Nebozadi, que es nuestro alcalde. Quedó establecido que vamos a estar vigilantes del proceso, porque el proceso no se termina hoy, que ya el presidente del Consejo Nacional Electoral ya declare lo que tenía que haber declarado el día domingo, sino vigilantes en el proceso de lo que también es determinante, la Asamblea Nacional, que por ahí se dice que es una cortina de humo, postergar el resultado presidencial para poder manipular, a través del sistema de escaneo, los votos o los escaneos. Nuevamente, si fuese el presidente, un juez hubiese prevaricado varias veces, como por ejemplo, ha dicho un número determinado de asambleístas que supuestamente ya conformarían una mayoría absoluta, cosa que no nos dan por los cálculos de ninguna forma. Sin embargo, dentro de lo que me estás preguntando, es necesario estar vigilante y en esto tiene que estar involucrado, no solamente los sujetos políticos, la sociedad civil, porque el voto de ellos también estaría siendo vulnerado. Y ante eso vamos a ser vigilantes. De aquí hasta que se den los resultados oficiales, se verifiquen las actas rezagadas, se contraste, se impugne y se dé un resultado real. Posterior a eso también está la gran marcha por la libertad y la democracia que se dará en Guayaquil el miércoles 8 de marzo. Bien, te agradezco mucho, Susana, que te hayas tomado este tiempo para conversar con la audiencia de este programa. De acá al 2 de abril hay mucha tela por cortar y estaremos bien pendientes de lo que ocurra para volverte a contactar. Muchas gracias y mucha suerte. Y a todos los que nos dieron esta noche, estén pendientes del Ecuador. Es muy importante que sepan que, así como nosotros hemos estado pendientes de Venezuela, hoy necesitamos que todos ustedes estén pendientes también de nuestro país, de Ecuador. Muchísimas gracias, Susana. Estaremos pendientes y hasta un próximo contacto. Amigos, estábamos conversando con Susana González, ella es la directora de campaña de una de las candidatos que participó, en este caso la candidata Cintia Viteri, que llegó de tercer lugar y nos dio primicia. Ya el Consejo Nacional Electoral del Ecuador oficializó en voz de su presidente, en cadena nacional de radio y televisión, dentro de su país, que habrá segunda vuelta el próximo 2 de abril. Hacemos pausa enseguida, estamos de vuelta con ustedes. Buenas noches.